Estamos con Victoria Casa Urán y ya mismo nos vamos a la Feria del Libro porque allí está la Reina de los Bajitos. ¿Es así, Agustina? ¡Qué pretende! ¿Para qué bajita? ¡Qué pretende! ¡Qué pretende! ¡Qué pretende! ¡Pero qué hinchada! ¡Qué hinchada, Agustina, por favor! Nos seguimos practicando. Bueno, ¿cómo están? Estoy muy bien rodeada hoy con los amigos del Cole de Comunicación. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Puedes hablar yo? Sí, van a hablar todos, van a hablar todos. Ah, vamos a ver las comunicaciones, sí, claro, que son comunicadores. Sí, claro, se quieren comunicar ya mismo. Está lleno de niños la Feria del Libro Hoy, de niños y de niñas. Muchas escuelas, che, me están pisando. Pero es una fiesta porque... Tengan en cuenta, si están un poco arriba, tengan en cuenta que los colegios pasan gratis. Entonces, hablamos con Vanny, Daseño, venite, Vanny, acá que es la que está controlando todo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué vienen a hacer? ¿De qué se trata la salida de hoy? Bueno, nosotros estamos fomentando la lectura por placer, entonces creímos pertinente venir a la Feria del Libro para mostrarles a los chicos y chicas todos los diferentes textos a los cuales pueden acceder. Se está descontrolando acá un poco, paren, vamos a correr porque están muy emocionados. Vení, vos vení de este lado, esperen chicos, vos vení, mejor más de acá, más de acá. Estamos viendo que está organizando, ¿no? Hay muchas niñas. Ahí está, están recontra emocionados. Es impresionante la cantidad de gente, bueno. Me encanta la excursión porque ya pasaron por varios stands, hablaron con un excombatiente de Malvinas, lo entrevistaron, entrevistaron a varias personas de la institución, de la feria, que trabajan acá. Estas fueron preguntas que hicimos para que ellos estén inmersos en lo que es la feria, ¿no? Así que bueno. Y ahora experiencia, canal de la ciudad, así que bueno, estamos emocionados de espacio por todos siendo parte de una experiencia educativa, chicos. Agustina, Agustina de Comunicaciones es la escuela, ¿no? Por el escudo, sí, Comunicaciones. Son de Comunicaciones. Recordemos que es un club. Somos de agronomía. De agronomía, exacto. Somos de agronomía. Ahí está, Dani. Es el cole que está en el instituto, en el Club Comunicaciones. En el Club Comunicaciones, que es uno de los pocos colegios que tiene escuela deportiva. Tenemos el mismo nombre del instituto. Primaria y secundaria. Muy bueno. Es un desafío. ¿Y qué nodos son? Bueno, acá tenemos cuarto, quinto y algunos de sexto que están por acá. Aún. ¿Qué decías, Vicky? No, pregúntale si es un desafío como maestra que la lectura, que haya lectura por placer en los chicos en lugares centrales o en series. Yo amo a boca de corazón. Debe ser un desafío para ustedes, ¿no? Fomentar la lectura con tanto celular. Es un desafío bastante intenso, pero bueno, tratamos de integrarlo, de que sea un poco y un poco y entender que, bueno, que vivimos un contexto en el cual la tecnología está vigente y va a seguir vigente. Bueno, muy bien. ¿Qué quieren hablar? Así que, ¿qué quieren hacer en la Feria del Libro? Yo, yo, yo. Hola, ¿todo bien? Yo me llamo Nico. Acá estamos en el Colegio de Comus, soy de quinto. Y aguante boca. Bueno, muy bien, ahí está. Se sacaron el gustito del hablar. Voy a salir de acá. Me estoy por caer, sí o sí. A ver. Escúchame, algo impresionante, la reina de los bajitos más que nunca. Ya está. ¿Qué vamos a tener hoy? Cuánto boca. ¿Qué vamos a tener hoy a las 4 de la tarde? Qué lindo son. Tenemos de todo, quédense a las 4 de la tarde porque vamos a estar en vivo, tenemos invitados y realmente están con una emoción mirando que la va llevando. Ahí está, que saluden, que saluden los chicos. Sí, marea. Ahí está. Saluden, saluden, saluden. ¿Qué pretende? 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 Recuerden a las 4 de la tarde. Tenemos ahí en vivo desde el Canal de la Ciudad en la Feria del Libro. Que los niños de hoy digan una frase emblemática de la Coca Sarli. Es como... Impresionante. Es un aporte que hacemos para que tengan...